No puedes dejar a las perritas, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas un corriendito, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobarde Tienen corriendito, mijo Voy a pasar todos los tuits allí Ey, que onda, bienvenidos a otro video más aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción Al maquillaje patrio de MP3 Que pues ese maquillaje patrio lo hice el año pasado ¿Quién sabe si voy a sacar nuevo maquillaje este año? Pero pues ese maquillaje ya es del año pasado Me acuerdo que ese pinche maquillaje me sacó canas verdes Porque tuve que grabarlo Y cuando lo terminé con pinche purpurina De la que ni siquiera se tiene que poner en los ojos Y luego no se grabó nada Y lo tuve que volver a grabar Güey, fue un pedote Pero pues yo por pendejo La verdad es que creo que este año también voy a volver a hacer este maquillaje patrio Pero pues ahora voy a tratar de hacerlo mejorcito Entonces pues bueno Hoy me viene dando muy mexicano Esta camisa yo me la compré en Jalisco Y la verdad es que me siento de más Pues bueno, sígueme en mi Instagram Arrobalionelgrandebutario en mi Twitch En el de Buttero Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Maquillaje con glitter para fiestas patrias MP3 Obviamente es un maquillaje patrio Entonces vamos a ver ¡Ay no! ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos? ¡Ay mi lovers! El día de hoy les enseño a hacer este lindo maquillaje Para las fiestas patrias Con una paleta de puros glitters Que me regalaron Vamos a ver ¿Cómo se hace? Cuando tenía el anterior De este anterior intro Lo primero que voy a hacer Es aplicarme este primer La verdad me sirvió bastante bien Es esta marca que se llama No sé si se pronuncia Eble o E-Pail Se los voy a dejar escrita De esa misma marca he comprado Esmaltes para la lámpara De estos que son... ¡Ay wey! ¡Qué vergüenza! Yo las cortinas que tiene la señora Giatra También las tengo O sea, obviamente el mismo diseño No las mismas cortinas ¿Cómo se me ocurre en mi cabeza tonta Decir que tengo las mismas cortinas? Wey, ahora que las veo Si son muy tercermundistas Lo voy a hacer en mi maquillaje Nunca las ponga Y wey, el cochinero que tenía Allá en la esquina O sea, ni siquiera fue buena para eso Supongo que la sábana Lo puso para lo mismo Como para que tapara todo el pedo Y la tontona De todas maneras Dejó todo el pinche cochinero ahí ¡Ay no! La verdad me ha funcionado Bastante bien Y la verdad es una marca Es una marca económica Así que voy a aplicarlo En todo mi rostro Ya sabemos que es marca económica Como todo lo que compra Voy a tomar mi corrector Y es de la misma marca Voy a ponerlo en todo mi párpado Y también en mis ojeras En ambos ojos Este trae del otro lado Como un tipo Brochita o esponjita Para esparcirlo mejor Pero casi que se queda Bien con Con la pasadita Así como le estoy dando Y bueno Vamos a ponerlo así En ambos ojos Ahora voy a estar aplicando Una sombra Como el tono nude Esta es de la paleta Esmeralda De Beauty Creation Algo así Bueno de esa Beauty Creation Burra No soportas ¿Verdad Panzana? En mi párpado Nada más Para que no quede Nada más Con el puro corrector Entonces voy a aplicar Esta sombrita Que vean Ni siquiera se nota Tanto Y después voy a aplicar Ya los glitters Y ahora voy a estar Utilizando esta paletita Que nos la regaló Nuestra amiga La reina del universo Alma Sochil La verdad está hermosa Son puros glitters Yo les dije En el video anterior Donde no me acuerdo Quien estaba utilizando maquillaje Ah la señora En sus compritas innecesarias De que no compraran maquillaje Que fuera pirata Porque pues Les puede traer Reacciones Alérgicas O ni siquiera saben De que químicos Puede traer En muchas personas Yo creo que Varias me pusieron De que Ah yo utilizo Esas paletas Y pues es decisión De cada quien Utilizarlas Pero pues si tengan Un poquito de cuidado También Obviamente vamos a ocupar Verde, blanco y rojo El verde está Un poquito clarito Pero no importa Así lo vamos a usar Voy a tomar Una brochita Más Delgadita Más compacta Para que no se nos Esparzan tanto Los glitters Lo vamos a estar Poniendo A toquecitos En esta parte A toquidazo Y hasta tonta Está la señora Porque está poniendo La bandera al revés Ya ni me acordaba De eso Un poquito menos Así de ancho A toquecitos Todo nuestro color verde Tú te vas a dar cuenta Si te falta O Este Si ya te pasaste Para que Le agregues Otra capita De glitter Porque a veces Que Aunque si Realmente Si pone De que Verde O sea Como lo saben De ustedes Creo que si Verde, blanco, rojo Verde, blanco y rojo Pues se va a ver Un poquito extraño Los colores mal acomodados Entonces tendría que ser Como que de afuera Para adentro Ay no sé Pero igual se le ve culero No sé Va cayendo un poquito Así que Vas a ir poniéndolo Poco a poco El tono Blanco Está un poquito Más traslúcido Así que Voy a estar Colocando Como una O como dos capas O tres Más o menos Una encima De otra Para que agarre Bien Más o menos El tono Blanco Vean Güey Creo que este es uno De los tutoriales Más Inservibles De la señora Miomasol Domínguez Como que O sea Es que Ni siquiera Se ocupa Un poquito De cabeza De cabeza Tonta Como para hacer Un maquillaje Donde te pones Solamente el glitter Ay me va a dar Un ataque Eso sí Que me asustó Conforme a los colores De la bandera Así Así Todo mal acomodado Y ya O sea Todos se maquillan De una forma distinta Todos tienen como que Sus propias técnicas Y así Pero siento que Esto ni siquiera Es una técnica O sea Ni siquiera Estás poniendo Como que una base Yo ni siquiera Hacé nada de maquillaje Pero o sea Ni siquiera Estás poniendo Como que una base No sé Un tono verdecito Así tantitito 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 Nomás como para que Al momento de poner El glitter No se traspase Pues el color De tu piel Y así con los otros En el blanco Pues un poquito De blanco Y en el rojo Pues un poquito De sombra roja Y ya como que Le aplicas el glitter Pero es que ni eso Puede ser bien La señora O sea Se nota que siempre Todo lo hace Al ahí se va O sea Como que Güey Vamos a grabar Por grabar Ocupo vistas Ocupo dinero Y ahí les va El pinche video Todo pedorro Y así siento Que son todos los videos De esa señora Mi mamasol Domínguez No le pone ganas Nunca le pone ganas Nos limpiamos Las pestañitas Para que agarre bien El tono Porque si queda Un poquito Más transparentoso Si agarramos Nada más Poquito Y de la misma manera Vamos a estar poniendo El color rojo Y lo mismo Vamos a hacer Del otro lado Órale Cámara rápida P3 Una rosquedita Navidadña Ni nada Como para hacer Más Más dinámico Este video Porque no más No La verdad Period Y luego Este tono Supuestamente blanco Se le ve amarillo Se le ve amarillo Esa porquería La verdad Muy oscuro Así que La voy a estar Combinando Con este Que es como También como Corrector Pero está Un poquito Más oscuro Y Voy a solamente Poner Un poquitito Unos puntitos De la base Del corrector Se voy a poner Varias marquitas Solamente Pues para combinar Los tonos Para que no me quede Ni tan Blanca La cara Ni tampoco Tan oscura Y la voy a estar Poniendo Con una brochita Con una esponjita Por toda mi cara Y bueno Ahora voy a estar Aplicando Un delineador En color Yo ni me acordaba Del delineador Según yo Cuando hice Cállate Según yo Cuando hice Este maquillaje No me puse Delineador Ya ni me acuerdo A ver Pues ahí lo vieron Ustedes No me acuerdo Lo voy a estar Haciendo en estos días Este maquillaje Patrio Entonces pues vamos viendo Señora es que usted No es experta En absolutamente nada Es experta En hacer reír Y dar cringe Y eso solamente Si no quiere Hacer reír Porque si usted Quiere hacer reír La verdad es que También fracasa Entonces Hoy no Es muy mal hecha La señora Muy Y listo Así quedó Mi maquillaje La verdad Me gustó bastante Espero que también Te haya gustado A ti Y ya me puse Nada más Una Como diademita De florecitas Para combinarlo Es un maquillaje Muy mediocre Muy mediocre Mil veces Hubiera quedado mejor Que te hicieras Con esas banderitas De México Que venden Cuando son estos meses Y que te pones Así como que Aquí abajo Si te la hubieras De hecho así Mil veces Hubiera quedado Que esa porquería Pero pues bueno Si tú lo haces Mándame una fotito A mi Instagram Y yo la compartiré En mis historias Eso ha sido todo Y nosotros nos vemos En un siguiente video Bye Bye Ay señora Mi mamá Sol Domínguez Perdón Y pues bueno Ya ni me acordaba De esta porquería De video La verdad es que Ni me acuerdo Si me puse yo El delineador Pero pues Wey Todo mal La señora O sea Ni siquiera se pudo Poner un colorcito Abajo Como para que le tapara Ese color Por ejemplo Lo mismo con lo que Pasó el color blanco Se le veía Amarillo Como el color De sus ojos De acá de adentro Entonces se le veía Amarillo De un color Muy horrible Entonces pues bueno Esta fue la video Reacción a este maquillaje Patrio Esperen el mío Que obviamente me va a quedar de más Entonces pues bueno Suscríbanse Denle like Y no se olviden de activar La campanita Para que YouTube Les avise cuando subo Un nuevo video También síganme a mi Instagram ArrobaLeonelGrandeButterio En mi Twitch LeleButterio Pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho Cuídense Y hasta la próxima Bye Bye